Es un trator muy cómodo, muy ágil, bastante versátil, un tamaño medio que lo puedes usar polivalentemente con distintos aperos y bueno, es fácil trabajar con él. El McCormish llevamos con él sobre unas tres semanas más o menos, ya estamos prácticamente empezando a rodar y bueno, de momento muy contentos con él. Es un trator que el jefe ya había tenido otro McCormish y entonces le gustaba, salió la acción y bueno, pues se decidió a por él. La experiencia prevé ya con el anterior y bueno, pues es un trator muy cómodo, muy ágil, bastante versátil, un tamaño medio que lo puedes usar polivalentemente con distintos aperos y bueno, es fácil trabajar con él. La amortiguación funciona bastante bien, luego también es súper ágil, estamos a trabajar con tratoras de un tamaño más reducido, pero es que en agilidad lo supera con creces, no es para nada torpe. Es muy rápido a la hora de acelerar, de hacer el trabajo con él, el cambio que lleva se adapta muy bien mediante el mando, tú programas lo que quieras en las teclas y resulta fácil el manejo. El trator cuenta con 245 caballos, ya con la gestión de potencia incluida y bueno, como te comentaba antes, lleva un sistema VT-Drive de velocidad variable infinita, lo que supone que bueno, a la hora de trabajar con él, lleva cuatro, digamos, estancias distintas de velocidad en las que puedes, a raíz de lo que vayas a hacer, programar una velocidad máxima. Entonces, a la hora de trabajar con él es mucho más cómodo, programas un límite de velocidad y puedes estacionarlo en 10, 20 kilómetros por hora, 40 o 50. El servicio técnico, aparte de que lo tenemos muy cerquita, siempre da un servicio inmediato, pasa lo que pasa en cualquier momento, los llamas y es raro que en una hora no estén ya solucionando el problema. Eso es una ventaja para nosotros y a la hora de comprar el trator ha sido prácticamente lo que ayudó a decidir. El servicio técnico es maravilloso y es raro, es raro, muy raro que de un día para otro tengas el problema que tengas no lo tengas solucionado. Gracias. Gracias. Gracias.